Me voy a cole ¿Y qué vas a hacer hoy en el cole, Marti? Pupitán No estoy así, a su madre le va a liar Pero es un secreto Es un secreto Es un secreto Sí, sí, nosotros no se lo decimos a nadie, Marti No, a la profesora ¿Y de qué va el baile? ¿Y vais a estar ensayando el villancico? No, me van a cantar ¿Vais a cantar? Sí, es un secreto Vale Bueno, siempre tías, como habéis visto, ya he dejado a Martín en el colegio Y voy a ir a la peluquería Así que como hoy hace frío y tengo unos pelos súper horrorosos Pues cualquier ocasión es buena para ponerme este gorro de pelo tan chulo y tan bonito Es que me encanta Mirad qué pelito más mullidito Es que es una monada Bueno, mucho pletillas, pues ya he salido de la peluquería No me he hecho nada en especial, o sea Llevo como las tres últimas veces que voy a la peluquería Que como ya tengo apuntado el número de raíz que me he hecho El número de matiz para las mechas Que no me hago nada raro Creo que he entrado en mi zona de confort De que me gusta mucho este color Que creo que me sienta bien Pero bueno, que esto es algo que creo yo Que luego habrá alguna Pues yo creo que te queda mejor el pelirrojo Cuando lo tenías todo moreno Pues probablemente Cuando estaba de morena entera Como yo soy muy blanquita de piel Y se me notan mucho las venitas Y las imperfecciones de la cara Pues me veía los rasgos más duros Y me veía como más imperfección El pelirrojo sé que me gustó mucho, fletillas Pero necesita muchísimo mantenimiento De ir todos los meses a la peluquería A hacerte el color Porque el pelirrojo es un color que es muy bonito al principio Pero luego como que va perdiendo, ¿no? Y nada, ahora voy a ir a comprar Al Carrefour Y a la carnicería Y me voy a ir a casa A recogerla así un poquito por encima Porque dentro de nada prácticamente Me tengo que ir a por Martín al cole Si es que al final la pañera se te pasa volada Es que yo a veces ni me entero Es que pasa así En fin Y bueno, deciros que este bomboncito de aquí Se ha portado de bien Se ha portado de bien, mi niña A veces le puedo poner gorrito Sin que se despierte Ahí Ahora me toca hacer las cosas deprisa y corriendo Ir al super Ir a la carnicería Ir a casa A recoger En fin Pero Es que si no voy a la peluquería No iba hoy a la peluquería que me ha animado Digo Lo dejo pasar Lo dejo pasar Lo dejo pasar Y no puede ser Tamara Porque tenía aquí unas canas Que es aquí Que es que debo de tener un lunar Con canas Y solo me salen en esa zona Es horrible Bueno cuchupletillas Me he pasado por aquí Por el super Porque Quiero hacer esta tarde Una merienda así Muy guay Muy especial Y he pensado En hacer tortitas Si que es verdad Que yo la uso Únicas veces que he hecho tortitas Me han salido Fatal la masa Así que Voy a comprar de esos botes Que ya te vienen hechos Solo tienes que echar la leche Y removerlo Y voy a comprar Sirope y nata Y esas cosas Y creo que vamos a merendar Esta tarde eso Que es así Un plan Guay Que sí que es verdad Que hoy hace bastante Bastante frío O sea Parece que bailar Es el típico día Que dices Hoy puede nevar Y Y nada pues eso Quiero hacer una merienda Porque no creo que esta tarde Salgamos Yo os acabo de comentar Porque hace muchísimo frío Y así hacemos algo guay Con las beques Y a Martín ahora le gusta mucho Esto de la repostería Ayudarnos a cocinar Ayudar a hacer postres Tartas y eso Así que voy a ver Que cojo para hacer esta tarde Veis Voy a coger esto Para hacer crepes O algo de esto Que son Estos son tortitas Y esto crepes Una de estas dos cosas Porque si no Otra opción sería Hacer así una tarta Un bizcocho Mira cupcake de princesas Esto seguro que le da Martina Le molaría Y podría llevar alguna cosa de estas Para que Martina le echase Seguro que ¿A quién me acabo de encontrar? Ay madre mía A mi abuela Con unas pintas Como para salir Y yo en ningún sitio Buena abuela Con peores lindas He salido yo mujer Y nada Que ha venido Bueno Estábamos hablando por teléfono Y me dice ¿Y cuánto te queda por llegar? Y digo ¿A llegar a dónde? Digo Si yo voy al cumple Hoy voy al Al colegio de Martín Y dice Ah que yo también estoy aquí Y nada Pues mira Me viene bien Porque no me he traído La porteo Y así pues Cuatro manos Hacemos más que dos De verdad Y eso Lo que me estaba diciendo Mi abuela Es que hace tiempo De nevar O sea Hace tiempo Tío Es que hace muchísimo frío Hoy Así que nada Mira yo voy con el papel De los mocos Mi abuela con el papel De los mocos No se nos va Los postipados estos Es horrible Tira la doctora A ver si me manda alguna Pero tú estás así Desde que te pusiste La vacuna de la gripe Porque antes no estabas así Yo no sé Si la vacuna de la gripe Te hace más bien que más No lo sé Si de nuevo La abuela estaba mejor La abuela está fenomenal Hoy me ha acompañado ¿Puedo hacer coche mía? Brum, brum, brum Brum, brum Estamos jugando Martina Vente Brum, brum, brum Mira que bruta Mira ahí dos Esta No, esa no Yo voy a cogerme una para mí Un pinipón Y mirad Tengo que comprar Un organizador Para poner A los pinipón O sea Todos los pelos De los pinipón En un lado Las cabezas En otro lado Es que tenemos Es que tenemos todo Hecho aquí Un buruño Tenemos todo súper descolocado Martina Rin, rin Hora de entrar al cole Y bueno Contillas Estamos jugando Al instituto De los pinipón ¿Verdad? Porque Martina Bueno Es que a Martina Le gusta mucho Jugar Con casitas Jugar con pinipón Como veis Tenemos un montón Pero vamos a Vamos a donar Alguna de ellas ¿Verdad Martina? Vamos a regalársela A otros niños O vamos a A llevarle A alguna fundación O lo que sea Porque tenemos muchos Ese es el Es el hotel De los pinipón Ese es de Pony De My Little Pony Esta la de la Peppa Pig No porque la utiliza Muchísimo todavía Esa es la casita De los cuentos De pinipón Y bueno Luego en el trastero Es que me gusta Este de Peppa Pig Sí Y luego tenemos La casita de Macha y Lleroso Que se la regalaron Por su cumpleaños Pero Tenemos un montón ¿Verdad? También en el Es que me gusta En el trastero Tenemos un montón Yo quiero eso Sí, ahora le gusta Muchísimo este Sí Y tenemos más juguetes ¿Verdad? Que nos han enviado Estas navidades Tenemos más juguetes Que nos han enviado Estas navidades O que le han regalado Pero Pero Las vamos sacando Poquito a poco ¿Verdad? Porque si no Nos aturullamos ¿Cómo te llamas? Que no me lo has dicho Ay, quietos Por favor Rapunzel Pues yo me llamo Trencis ¿Vale? Yo ya me llamo Oye A la cara Sueño ¿Cómo te llamas tú? Ah, que tiene cara Sueño ¿Ves? Sí Tiene cara dormida Sí, tiene cara Novia Cuando voy a La verdad es que Lo guay de los pinipones Es que le puede sacar Mil partidos Puede jugar De mil formas Y está genial No Mía Oye Estoy buscando Vosotros Mía Es una destroza Cosas No Ya viene Ya viene El bicho Y este ¿Cómo se llama Martina? Este no le hemos puesto Nombre Que también está estudiando En el instituto De moda ¿Verdad? Porque va a ser Bueno Un diseñador Muy bueno Príncipe encantador De Blancanieves Uy Que nombre más largo Príncipe encantador De Blancanieves Genial Pues venga Vamos a jugar Uy mía Que no quieres quitar las cosas Pero bueno Que no quieres quitar las cosas Sí Bueno Cuchofletillas Estamos aquí Entreteniéndonos un poco Jugando Con Mía Hola Mía ¿Qué hace? Juegos Está jugando Vale Ah Y por ahí está jugando Martina Con el instituto de moda De los pinipón Que ya jugó en su canal ¿Verdad Martina? Sí Y nos lo pasamos súper bien Además lo enseñamos Mira aquí viene Sí Deciros que os suscribáis Al canal de Martina Que es Juguetes de Cutillas Que mola muchísimo Y que subimos vídeos Todas las semanitas Jugando ¿Verdad gordita? Un vídeo que es un canal En que se lo pasamos genial No es porque yo sea su padre Pero creo que es el mejor canal de juguetes Del mundo Tu pinipón Mola mucho Mola mucho Mira Porque Martina mola mucho Mola mucho A guardar mía Tenemos que comprar Mira A guardar hija Para guardar Las espaldas por un lado Las camisetas por el otro Sí Estaría súper bien Rollo Yo cuando era pequeño Yo no Mi hermana Cuando era pequeña En la habitación Tenía Lo de las chuchas De Fini Ostras tu hermana Ya la he llamado Pero mi hija no Ahora le digo que iba a llamar Martina Le dije Como he tenido tiempo que he estado en la calle esperando Por cierto He tenido que bajar Mira lo voy a contar Podrías me grabar Me parece absurdo A Tamara le parece absurdo Pero yo que sé Se han dormido Tamara y las niñas Y yo he bajado a la calle Bueno he recogido La comida Y que me he dormido Porque es que Bueno se han dormido la siesta Por el motivo que sea Se han dormido Uy que pedo Se han dormido la siesta Entonces yo he bajado a hacer una cosa Y cuando he bajado a hacer esa cosa He visto que no hacía falta Entonces digo Me di la vuelta y me voy Vamos que he estado en la calle 15 minutos Y a la que he ido a subir He dicho Ostras no he cogido las llaves Y me ha dado apuro despertarlas Y me he quedado en la calle Una horita muy baja Le escribí a Tamara por whatsapp Hola estás ahí Si estás ahí avísame por favor Así que nada Me he quedado en esa horita Me parece absurdo Bueno Da igual Ya eso es algo que pasa Tenía Pues eso Mi hermana tenía Como una organización Desde la chuchería de Fini Y eran cajoncitos Que ibas asiteando Es verdad Es verdad Mucha gente lo utilizaba Para las pinturas Claro no Todo el mundo yo creo que lo utilizaba Es poco con lo que tenemos Yo creo No aquí no hay nada En realidad tenemos mucho más Yo creo que por lo menos Mínimo 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 tendremos 50 El cajón de Martina De Mej De 2.000 cosas Aquí mira más pelo De Pinipop Aquí dentro Bueno Total que este cajón Hay que ordenarle Mira que chulo este pelo Mira que chulo este pelo ¿Qué hay? Que Ah no este está muy colocado Estúpidos Los demás están colocados Ah mira esto Que se lo regaló la Deva Quien no ha tenido este Es que a Deva conserva Sus juguetes de la infancia Súper bien Y se lo encontró por ahí Y se lo dio a Martina Nos toca Día 2 De vlog más Día 2 vlog más A ver que hay día 2 Una tele Una tele ¿Y qué significará? Vamos a guardarlo Porque no me ha gustado Ese plan Mi letra es bastante mala Ver 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 Una película Típica De Navidad ¡A la Martina! Se ve una película De Navidad ¿Y ahora? Podemos ver una En la que salga Papá Noel Pero no vale Frozen Porque Frozen En realidad Hace verano Lo que pasa es que a Elsa Se le fue de las manos Se lo convirtió en invierno ¿Vale? Pero el fósil mío El fósil sería esa Y hacía la... Vale Sí, había un copo de nieve Pero Frozen no vale ¿Vale? Sí ¿Vale? 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 No, porque se ha hecho la notó Más de Halloween Más de Halloween Pues yo creo que es más de Navidad Sí, yo creo que es más de Navidad Sí, yo creo que es más de Navidad Yo veía cuando era pequeño ¡No, no! ¡Ardi, espera! Yo en Navidad Bueno, comentad abajo Que películas de Navidad Veíais vosotros a la tele Porque yo recuerdo Sobre todo que veía Vaya Santa Claus 1 Vaya Santa Claus 2 Vaya Santa Claus 3 En latino seguramente No, pero lo echamos siempre en Navidad Bueno, a lo mejor Es que pasaban las Navidades Solo en casa también Sí Lo echamos un montón ¿Qué más películas veíamos de Navidad? Yo el Grinch ¿El Grinch? El Grinch Yo es la que recuerdo Así como de mi infancia Sí Pues podemos ver el Grinch No, esa es a Frozen No, está pesadilla No, esa es de Navidad Sí, esa es Me la regaló yo en las Navidades Esto es Halloween Esto es Halloween 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 Pues para ver la película Podríamos hacer unos gofres Sí Con chocolate Y ya hacemos merienda, cena Bueno, Martina no lo va a comer Porque Martina y el chocolate No se van a ir muy bien A Martina una sopa ¡Vamos a hacer el creche! Venga Chicos Todos A la cocina Vamos, vamos ¿Vale Martina? Como a mamá nunca le sale Ni a papá Bueno, a papá le salió una vez, ¿no? A ti Le salió una vez la masa Sí, debemos comprar una masa de esta Ya, un polvo ya hecho Sí, lo explica hasta mañana Ah, vale, perfecto Porque a nosotros no nos sale bien Y tiramos por lo cómodo y lo rápido Y ahora tenemos que agitar ¿Vale? Sí Yo solita Ah, fuerte Ah, fuerte Ah, fuerte Ah, fuerte Mira Mira Uy Para que, para que este es todo Madre, grande Martina Mía y yo, mientras nos vamos a ir a ver Si hay una película en Netflix de Navidad ¿Vale, Mía? ¿Sí? A ver qué película vemos Anda, Marti Mira qué tortita machula te ha hecho papá de Mickey Luego está en Disney y te lo cobran por cinco pavos Se ha acabado ¿Te ha gustado, Mía? Yo no me ha gustado ¿Sí le ha gustado? A Martina no le ha gustado No, no la he querido casi ver Pero cena Ahora dormimos A mí sí me ha gustado A mí sí me ha gustado, la verdad Espera que se me lo tenga A mí no le ha gustado Sí, a mí sí Tiene un humor un poquito raro la película de Arthur Christmas Pero bueno, no está mal Sí, un poco Un poco adulto Un poco negro, ¿no? Sí Pero bueno, ha estado bastante bien Y nada, nos vamos a despedir Hasta aquí el vlog más dos Y nada, pues eso Espero que os haya gustado mucho el día de hoy Os mandamos un besazo gigante Dale a like si te ha gustado Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Martina, va para ti Suscríbete Un besito ¡Suscríbete!